Solo en junio, un total de 526 vehículos del Servicio de Transporte Público fueron enviados al depósito municipal por cometer infracciones al Reglamento de Tránsito, la cifra más alta que se registra en lo que va del año, informó el gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Daniel Reyes Algrán. Las infracciones son diversas, en algunos casos no se cuenta con la autorización para prestar el servicio público, en otros se ha detectado que gran cantidad de conductores no están habilitados para poder hacer el servicio público, no tienen el carnet de autorización, en otros casos el itinerario de ruta autorizado viene siendo alterado indiscriminadamente por algunas empresas. Además, los conductores no contaban con la autorización municipal para prestar el servicio de transporte público, por distorsiones a las autorizaciones municipales, por ejemplo, hay camionetas rurales que no cumplen con las rutas autorizadas, taxis colectivos promovidos básicamente por taxistas independientes y de empresa, colectivos usando indebidamente la avenida Mariscal Castilla desde 13 de noviembre hasta el estadio Mariscal Castilla, el uso de paraderos informales en diferentes sectores de nuestra ciudad, particularmente en Cajamarca, Huánuco, Tarapacá y Ferrocarril, por empresas para el embarque y desembarque de pasajeros, entre otros. Se viene desarrollando en articulación con la Policía Nacional del Perú, la División de Tránsito, que hoy en día se ha constituido de un aliado muy importante para esta gerencia, dado que venimos aunando esfuerzos para poder erradicar sobre todo el transporte informal y amenguar de alguna forma este malestar de los paraderos y estacionamientos inadecuados que la población viene haciendo, sobre todo en zonas rígidas. La Policía Nacional del Perú, en el uso de sus atribuciones en el transporte privado, envió al depósito a más de 25 vehículos de transporte privado, ubicados en zonas rígidas de nuestra ciudad. Una infracción cometida por ciudadanos.